El día de hoy prepararemos roles de canela Para preparar la masa necesitamos 2 tazas de harina 1 cucharadita de sal 1 cuarta taza de azúcar granulada 4 cucharaditas y media de levadura activa seca 1 taza de agua 1 taza de mantequilla sin sal 1 huevo Además de otra taza y 3 cuartos de harina Comenzaremos poniendo en un recipiente para batidora la harina La sal El azúcar La levadura En el recipiente en que tenemos el agua le colocaremos la mantequilla Y lo metemos a tibiar en el microondas por tandas de 15 segundos hasta que se tibie y llegue a una temperatura de 130 o 120 grados Fahrenheit No debe de hervir Y se los agregamos a los ingredientes secos También agregamos el huevo Batimos a velocidad media por 2 minutos hasta que los ingredientes se integren Cuando ya se integró todos los ingredientes vamos a ir agregándole el resto de la harina Pero de a poco a poco y mezclando cada vez que agreguemos un poco más Hasta que se forme una bola de masa elástica Sobre una superficie enharinada colocamos nuestra masa Y vamos a amasar con nuestras manos por unos 6 a 7 minutos Después de amasar vamos a utilizar una toalla de cocina Y cubriremos nuestra bola de masa dejándola reposar 10 minutos Mientras tanto prepararemos el relleno Para lo que necesitamos una taza de azúcar morena Una cucharada de canela molida Dos terceras partes de barrita de mantequilla sin sal Le agregamos la canela a el azúcar y mezclamos Después de que reposó nuestra masa Vamos a colocarla en la superficie firme y enharinada Y vamos a estirarla ayudándonos con un rodillo Hasta formar un rectángulo Y una vez que formamos nuestro rectángulo Lo vamos a cubrir con la mantequilla que debe estar suavizada Tratando de dejarle sin cubrir un pequeño margen por todas las orillas Luego lo bañamos con nuestra mezcla de azúcar y canela Ahora nos toca enrollarlo tomando nuestra masa Desde uno de los extremos más largos Ahora lo vamos a cortar en 12 rollitos de tamaños similares Luego colocamos todos los rollitos ya sea en un refractario cuadrado O en uno redondo que sea apto para horno Los cubrimos nuevamente con una servilleta de cocina Y los vamos a dejar reposar en un lugar tibio por lo menos una hora Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit Después de una hora destapamos nuestros rollitos Los horneamos de 15 o hasta 30 minutos O hasta que tomen un color dorado Yo los horneé durante 20 minutos Y así es como me quedaron Tú los puedes dejar un poco más si es que te gustan más dorados Los vamos a poner a enfriar sobre una rejilla de metal El aroma en la cocina es espectacular Mientras estos se enfrían vamos a colocar en un recipiente Dos terceras tazas de queso crema Una cucharadita de vainilla Y una taza y cuarto de azúcar en polvo Batimos muy bien para que nos quede de una consistencia cremosa Le podemos colocar el glaseado todo encima a nuestros roles juntos O de uno por uno A mí me gusta todo junto Se recomienda que dejes enfriar los roles Para colocar el glaseado Pero realmente a mí como me gustan son tibios Y como alguien tiene que hacer el trabajo de probarlos Pues para eso estoy yo Me encantan los suavecitos Deliciosos que quedaron Una vez más te invito a que te suscribas al canal Que le des like al video si es que te gusta Que lo compartas Y que le hagas click a la campanita Que te avisará cuando se sube un nuevo video Yo me llamo Angélica Y desde Sazonando con Amor te deseo Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!